¿Qué equipo de radiofrecuencia tiene hoy Vela Center? ¿Qué es Venufree, Reaction y RF pixelado? La radiofrecuencia es pixelado. Bien, como le comentaba que hay diferentes tipos de radiofrecuencias que trabajan en diferentes frecuencias. Bueno, ahí ya dio dos ejemplos para empezar. Uno es el Venufree y el otro es Reaction. El Venufree es un radiofrecuencia que trabaja en un megahertz y está combinado con una energía electromagnética. O sea, son pulsos magnéticos más pulsos de radiofrecuencia que generan un sinergismo no solamente para la producción de colágeno sino genera el magneto que durante años se utilizó en la kinesiología para rehabilitación o para formación de células capilares sanguíneos nuevos. En este caso vendría a combinar esas dos energías para generar capilares sanguíneos nuevos. O sea, generación celular pero de capilares. Bueno, entonces no solamente producimos buena cantidad de colágeno y calidad sino que se sostiene a través de esa vitalidad que generamos en el tejido por la buena irrigación se sostiene en el tiempo. Bien, Caso Reaction es otro equipo de radiofrecuencia pero con la diferenciación que trabaja en tres planos diferentes y simultáneos. ¿En qué nivel? A nivel de dérmico para producción de colágeno, a nivel de tejido celular subcutáneo superficial que es la capa alveolar para mejorar la celulitis y a nivel de tejido celular subcutáneo profundo que es para reducir la adiposidad o también llamado lipólisis. Bien, ahí ya tenemos. Y luego, como les mencionaba, nosotros tenemos otro equipo que es un radiofrecuencia pixelado. El radiofrecuencia pixelado vendría a fraccionar la energía para generar disrupciones epidérmicas, o sea, rompe la barrera cutánea para renovar la piel. ¿Por qué? Rompe la barrera cutánea lesionando la piel y el tejido circundante que queda indemne y sano desde la profundidad hacia la superficie y desde los costados hacia el centro de la lesión genera tejido nuevo. ¿Para qué sirve? Para rejuvenecimiento facial y tratamiento de estrías en ese caso. Los otros dos equipos sirven para la flaccidez cutánea y también para tratamiento de adiposidad y la celulitis. Para cerrar, doctor, ¿estamos frente a un tratamiento invasivo o tratamientos invasivos o estamos en realidad en tratamientos estéticos no invasivos? Bien, los tres tratamientos no hay uso de agujas, o sea que son tratamientos no invasivos. En el caso del pixelado se puede considerar un tratamiento no invasivo aunque uno rompe la barrera cutánea porque no utilizamos la aguja, no hay sangrado ni nada. Son tratamientos, sobre todo los primeros dos que mencioné, el Reaction y el Venus Freeze, relativamente no molestos y agradables, sobre todo el Venus Freeze. Hoy en día también en el mercado hay que distinguir eso. Cuando hay diferentes equipos, más allá de qué empresa proviene y todo eso, por ahí a la gente lo engañan que radiofrecuencia es bipolar, siempre es bipolar, es una energía negativa y aunque sea unipolar, el otro polo está en la Tierra. Pero bueno, en caso por ahí dicen tripolar. Bueno, nosotros tenemos el Venus Freeze que es octapolar, ¿qué quiere decir? Es multipolar. Es una cuestión técnica que abarca mayor superficie para la homogeneidad de la estimulación. Entonces si uno tiene un bipolo puede no estar constantemente en contacto, entonces no se genera una estimulación en todos los puntos por igual o no se genera directamente el estímulo. Cuando uno tiene un aparato que ya es multipolar o tripolar o más de tres polos, mejor todavía, bueno, siempre algún polo está en contacto y toda esa mayor superficie se calienta homogéneamente para mejorar los resultados.